Siempre he pensado que todos los productores tendrían que dirigir cine alguna vez, para que viéramos de lo que son capaces. Pepe Jordana, importante productor y descubridor de talentos como Daniel Sánchez Arevalo, debuta rompiendo los esquemas. Jordana tiene un buen par de chupetes, sin duda. ¡Un aplauso para él que nos oye!